bienvenidos al crewmer nos encontramos en la mansión maníaca jugando roblox pero lo que tenemos que hacer es sobrevivir a algún tipo de desastre natural vamos a ver para dónde nos podemos ir esta casa es un laberinto dios mío que ya que no esté un cuarto de chicas nosotros somos hombres qué chivo esto me gusta este es un tipo vacío aquí están las dos plantas y vámonos para arriba qué tipo de desastre podría suceder aquí se ve que está un día soleado se ve todo tranquis ay no ay no no por favor no se están enfermando de gripe me van a contagiar calladitos calladitos porque si nos encuentran nos van a enfermar y no queremos enfermarnos venimos para acá aquí aquí así y aquí cuidadito para arriba y saltamos venimos un poquito más para acá para ver qué hay aquí wow no hay nada entonces qué hacemos le voy un poquito más para acá y este otro lado qué hay wow o sea o sea no hay nada tampoco qué tal aquí no puede ser ni el otro sujeto cómo hizo aparecer hasta allá arriba cómo hacen quiero ver sobrevivimos chau